Tiene la palabra ahora la diputada por Río Negro, Ayelén Spósito. Gracias, Presidente. Hoy estamos sentados aquí, en estas bancas, con la responsabilidad institucional y que nada tiene que ver con las creencias religiosas y las decisiones personales. Entonces, hoy estoy aquí, sentada en esta banca y voy a defender este proyecto. Y lo voy a defender no sola como médica, sino también como una militante transfeminista. Hoy aquí soy y somos todas nosotras, mis compañeras, las que estamos sentadas acá, defendiendo este proyecto por la voz de todas esas mujeres que se encuentran desde el día de ayer en la calle, en todas las plazas. Somos la voz de esas mujeres invisibilizadas por años. Somos la voz de todas esas personas con capacidad de gestar. y soy la voz de esas mujeres que muchas veces fueron bollando de un lado al otro hasta llegar a un consultorio cuando ejercía mi profesión de médica. Que con vergüenza y con miedo a que les diga que no, se acercaban a consultar qué podían hacer. Y junto a mis compañeras, y acá quiero reconocer el trabajo que hacen todas las profesionales de salud cuando se presenta este problema. Y cuando se acercan esas mujeres a solicitarnos la interrupción de un embarazo porque no pueden seguir. Y nosotras se lo hemos garantizado durante años. Hace 10 años que ejerzo como médica y lo he hecho siempre. Y siempre he militado esta causa. Cuando hablamos de cuerpos gestantes y me quiero detener en este momento, no solo las mujeres que tenemos ovarios y úteros, y útero, perdón, tenemos la capacidad de gestar. Hay muchas identidades invisibilizadas. Los hombres trans, por ejemplo, que también abortan. Y lamentablemente, muchas veces sufren la discriminación cuando llegan al sistema de salud. Y son invisibilizados. Y esta lucha también se la debemos a ellos y a ellas. La invisibilización de esta práctica y el deseo del goce de todos nosotros. Pero sí somos seres desiantes. Y sí decidimos sobre nuestros cuerpos. Y todas las personas con capacidad de gestar decidimos. Somos soberanas de nuestros cuerpos. Por eso, Presidente, y por todas mis compañeras, compañeres que están haciendo el aguante, que vienen luchando desde hace años, por mi hija, porque también soy madre y he decidido tener a mi hija, por mis sobrinas, por mis sobrines, por todas aquellas compañeras que estuvieron en el año 2018. Y quiero nombrarlas, mis compañeras del Movimiento Evita, Silvia Orne, Araceli Ferreira, Lucila de Ponti, que hoy estuvieron acá también acompañando este debate. Y por todas aquellas compañeras y compañeres que estuvieron siempre, digo aborto seguro, legal y gratuito. Digo educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada de Espósito.